Después del anuncio hecho por la Alcaldía de Pasto acerca del estudio para incrementar la tarifa del servicio de transporte público y que fue presentado por la Unión Temporal Ciudad Sorpresa, muchas son las voces de inconformidad frente a la posible determinación. Pues ya para la gente siempre ya es algo, ¿no? Ya cuenta algo, claro. No es benéfica la delante. Porque no todos, no todos están en la capacidad de aumentar los 100 pesos, porque ¿cuántas personas tienen que andar en el bus con los niños y todo al colegio? Para tomar la determinación, la Secretaría de Tránsito y Transporte analizará la parte de operación, la prestación de este servicio, precios de repuestos, combustibles, etc. Ciudad Sorpresa en la solicitud manifiesta hace cuatro años. No se ha realizado ningún tipo de incremento de tarifa para este tipo de servicio. Pues me parece muy mal por la comunidad, ya que la comunidad, pues tú sabes que cuenta a veces gente que vive con un mínimo. Entonces pues me parece muy mal que suban tanto la gasolina, como está subiendo, como el transporte público. El transporte público es para la gente de Pasto, ¿sí? Y es una, pues como te digo, es una forma de que la gente ahorre tanto en su transporte como en sus ingresos mensuales. La noticia acerca de la posible alza, según algunos usuarios, provocará un incremento del uso de otros tipos de transporte no autorizados, pero sí más económicos, pues el bolsillo de los pastusos no da para tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!